Si va el bicho, Techera, Cristian, pero le va a dejar que lo haga o no. A ver, acomode la pelota a Breyan González. Ahora le acomoda el futbolista Cristian Techera, el árbitro de armas que habla con los protagonistas en el área del Racing, que defiende Cerro Largo, que va arriba por el primero. Atención, Cerro Largo, viene el centro de Techera, golpe de cabeza de Ducosil Baira. ¡Gol! Brasil. ¡Gol! ¡Gol, Arachán! Dos golpes de cabeza en el área, generalmente es gol. El centro de Cristian Techera, el cabezazo a medias de Hugo Silveira, desacomodado. Y entró el capitán Mauro Brasil, para anotar el primer gol del partido, el cocaso del capitán Arachán. Cerro Largo gana 1 a 0 en 12 minutos de la parte inicial. Capitalizando el balón por aire, el equipo de Arachán en el comienzo mismo de este partido. Las cosas que tiene el fútbol, y que siempre dan revancha, evidentemente. Hace algunas horas, Mauro Brasil, hablando con nosotros, se lamentaba por ese gol, por ese cabezazo, allí en el su piscis ante Plaza, que se fue por arriba. Bueno, hoy tuvo revancha, como dije recién. Cabezazo a medias de Hugo Silveira. Deriva el balón para Mauro Brasil, que no solamente le pega bien, sino que además también cabecea muy bien dentro del área. Aprovecha justamente este disparo por aire, y pone en ganancia al equipo Arachán en un momento del partido, en el cual este se presentaba muy, pero muy equilibrado. La voz de Melo, fútbol con pasión. Aquí se viene el cierre largo del centro, está furtado, Hugo Silvaira, ¡gol! 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 Arachán, que no niró, furtado a la derecha, el centro, y el cabezazo que aquí sí fue certero, eficaz totalmente de Hugo Silveira. El 9 goleador, Hugo Gol, Hugo Gol, Hugo Silveira. 25 minutos del primer tiempo, Cerro Largo gana 2 a 0, obra y gracia de Hugo Gol Silveira. 100% de efectividad sin ningún tipo de dudas para el equipo Arachán, y otra vez de cabeza, ¿eh? Dos goles por aire, muy bueno lo ha disfrutado por derecha, creo que junta con Rabino pueden ser la vía de salida, precisamente por uno y otro lateral, y Hugo Silveira con ese olfato de gol, reaparece justamente en la red adversaria, colocando muy bien esa pelota fuera del alcance de Gentilio, saca una importante diferencia del equipo Arachán cuando está promediando este primer tiempo. La voz de Melo, fútbol con pasión.